¿Usted se va a presentar con este cuatrico de losa? No, yo no voy a las fiestas Permiso, me tengo que bajar Nunca me había sentido así Pero no quiero sonar como un... ¿Así como? No se la ha dado Toma un bolsa, pero ponle dos mismos pues ¿Ninguna mujer quiere andar con un bolsa? ¿Va para la fiesta? ¿Nosotras sí? ¿El muchacho va a ver a la noviecita pelosa? Llegando a la orsa sin canción Y me arrepiento de... De... ¡Catadino! 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 Te voy a querer mujer